Lilial Tandil, estamos con Mariana y Brisa que hoy debuta aquí en nuestro programa, recién incorporada, ¿verdad? Sí, 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 es una de nuestras voluntarias de juventud, que como estuvo trabajando con nosotros en la plaza el domingo, bueno, la idea era que venga para comentarnos qué es lo que estuvimos haciendo. ¿Qué estuvieron haciendo este domingo? Que ahí estamos compartiendo imágenes. Contanos, Brisa. Sí, estuvimos haciendo una actividad por la semana de los primeros auxilios y nosotros como juventud estuvimos haciendo juegos para los nenes, que la verdad, experiencia propia, fue re lindo porque estaba lleno de nenes y todo el tiempo venían nenes y no parábamos, así que estuvimos a full las tres horas que estuvimos. Qué bueno, esto quiere decir que los chicos se enganchan, les gustan las propuestas y además van aprendiendo, ¿no? Sí, como siempre decimos, nos gusta mucho trabajar con los niños porque van aprendiendo de a poquito todas las nociones de seguridad vial, las nociones de lo que son las normas de cuando estamos en la calle, cómo se usa el semáforo, qué significan las señales viales, y todo eso es importante porque ellos lo van transmitiendo, no solo a sus amiguitos, sino también a sus padres, a sus familiares. Claro, y a través del juego van aprendiendo. ¿Tienen planeado hacer otros encuentros así? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho con escuelas, por ejemplo, ahora estamos trabajando en conjunto con el Centro Cultural Universitario en un proyecto que se llama Villa Gaucho se mueve, y una de las instancias es hacer una jornada con actividad de seguridad vial en el jardín del barrio Villa Gaucho. Y bueno, ¿qué fue de esta experiencia que viviste el domingo, Brisa, lo que más te llamó la atención de que preguntaban los chicos? No sé, como que querían jugar todo el tiempo y lo mismo, lo básico, que... sobre... No, ¿sobre qué? Y porque en el juego las prendas se van relacionando a, por ejemplo, si caíste en el semáforo en rojo, perdés un turno, si tenés que dejar que usar a la abuelita... Y te contaban esto, ay, si mi papá... Sí, yo, sí, te decían eso. Estas cosas de concientizar. Chicas, yo les agradezco la visita. Bueno, como siempre son permanentes invitadas para que nos cuenten todo lo lindo que trabajan, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bienvenida, Brisa, ¿eh? Te esperamos nuevamente. Las chicas de la Cruz Roja, filial Tandil, haciendo como siempre una gran movida, una gran actividad que tiene que ver sobre todo con la prevención. Pausa, ya venimos.